De frente al derecho Alexei Ricardo En 2 y 2 Rectas Trae cantado y cerró con 91 Y como la está disfrutando Así que de 1, 2 y 3 Gran mano queda por segunda vez De manera consecutiva en la subcheria Guantánamo Abre los campeones nacionales con barrida Aquí frente a su culo Digo este error Con 90 millas con control Este es mi cacho Aquí tiene Granma Otro para sumar Sobre todo ahora Que me imagino le empiecen a utilizar por aquí Ya para cerrar Lo tenían para ayer Pero ayer se acabó rápido Hoy lo pudieron utilizar Y ya decía que nos lo comentaba Ciro Veníamos caminando Ayer no lo pudieron ver Y lo tiró al ruedo Y salió con más que sobresalía Este muchacho Para cerrar la victoria de Granma Que fueron a por esperada